En Lares se encuentra otra familia de agricultores. Es la de Norberto Rodríguez, un agricultor que desde niño ha trabajado en la agricultura. Hola, esta es mi finca, que está en el barrio Buenos Aires, y donde cosecho plátano, café china, y trabaja mi esposa conmigo, trabajan mis hijos y algunos vecinos. Ahora voy a presentar a mi esposa, que está aquí haciendo jugos chinitas, por desayuno. Ella es mi esposa Eli, que está preparando unos juguitos, que vamos para la finca a coger café. Sí, estoy haciendo juguitos de China, de nuestra propia finca, pues a mí me gusta más la finca que la casa, cría a mis hijos en la finca, igual que mis padres me criaron a mí, pues aquí vamos a ver si vamos a seguir en la agricultura durante todos mis años que me quedo. Vámonos a coger café. Espera, espera, vamos a tomar un poquito de jugo primero. ¡Gracias! 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 Esto, si quieren, miren, para que le aprendan a coger café, esto se coge así, poniéndole el maduro y tú. ¿Cómo estás Don Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo te estás? Gracias a Dios lo más bien este Sí, tú perdonas que entré aquí sin permiso Pero estaba... No se le importa Sí, sí Pues aquí está Don Pedro Campos El que era dueño de esta finca Sí, yo esta finca Yo aquí desarrollé una vaquería Vaquería primera clase Yo ordeñaba 125 vacas La operé como por 15 años La vendí Otro la operó en vaquería 5 años más Pero después la cambiaron a café Pero esto estaba todo... Este era el cercado de las 75 cuerdas Y estaba todo sembrado de hielo a estrella Que yo me imagino que será una plaga para ti todavía Todavía queda Todavía queda Así que te pido disculpas por eso Don Alberto, ¿qué producción tú tienes aquí en estas 75 cuerdas? Primero, ¿cuántas cuerdas tienes sembradas? Aquí hay 20 cuerdas de café arábico Y dan más o menos 5 mil almuerdes de café Sí, ¿y quiénes están? ¿Qué variedades son? Aquí hay catuja, hay limaní, hay paca, catimor Mira, ¿y cuáles son los problemas? Además de la hierba estrella en los... Para eliminarlas, ¿qué otros problemas? El problema es la lluvia, cuando hay lluvia Las manos de obra que no hay quien recoja café Es un problema general en la zona cafetalera Mucha lluvia, los huracanes cuando vienen Mira, ¿y quiénes están contigo ayudando? Aquí está mi esposa, está por aquí Ah, qué bien, ¿qué tal? Saludos Él y está yo, mi hijo Johan Yo, para allá de ser un bebé entonces Estaba a los 18 años por ahí Ajá Y Aníbal por ahí atrás No me digas que Aníbal está por ahí atrás Está por ahí atrás, ¿te lo conoces? ¿Aníbal? Ave María Este muchacho era bien travieso, ¿sabes? Pero era trabajador ¿Cómo estás, hermanito? Está bien ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Y si era tan trabajador Yo me imagino que coge mucho café ¿Cómo cuántos almudas tú? Bueno, puedo recoger 12, 15 Si es con mi familia se puede recoger 30 almudas ¿Y tú tienes familia grande? Sí, ya soy abuelo y todo Mira para allá Era un tinello el otro día Mira, Norberto, ¿y a quién tú le vendes el café? A Kika Alcobel, café Lareño Ah, café Lareño, ok, muy bien Sí, pues, pues, los invito a que me vayan a seguir si quieren Oye, primero me gustaría coger unos granitos A ver si me gano por lo menos un almud que coja Sí, pues, aquí está Pero dame una canasta que no sea muy pesa Porque veo que el latón que me tiene ¿Me podemos darle esta para esta? Yo cojo esto, lo cortamos, claro que sí Vamos, voy a buscar un caturrita que esté bastante Mira, todavía hay en eso Ah, ese está bien bueno Yo me acuerdo todavía de coger café, ¿sabes? Nunca había cogido café, ¿eh? Sí, yo, yo sí, cacho Mira, ¿a cómo me vas a pagar el almud? ¿A cómo me vas a pagar el almud? Si llego ahí Si llega el almud a cinco pesos Ah, bueno, porque estoy viendo el maduro Si es maduro, sí, si es maduro No, no, es maduro que estoy comiendo No, no, es más duro que estoy comiendo No, 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 yo creo que se debe cosechar el café maduro Para poder tener un café de calidad Así que eso es lo que quiere aquí, que el coger es el café maduro Es el poquita de China Vamos a ver, tí, tomamos un poquito de jugada Bueno, vamos allá, eh Al sol caliente Así que, eh Y ahora voy a vender el café recogido de hoy, cosechado Y vamos a vender el café, a las Tófra, 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 a la Tófra, a la Tófra, a la Tófra, a la Tófra. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, buenas tardes, bienvenido. Estamos aquí en Café Lareño, una empresa familiar que elaboramos entre la familia mía y yo aquí, de Moción Empresa, que estamos elaborando Café Lareño. Estamos produciéndolo para el consumidor en el área oeste, aquí en Puerto Rico. Vengan por aquí que les voy a enseñar cómo se elabora Café Lareño. Bien, buenas. Aquí ya nos encontramos en el área del tostado de café. Donde, aquí está mi hijo, que es el que es encargado de tostar el café aquí, donde él le va a explicar cómo se tuesta el café. Aquí lo dejo ahí con Jorge, aquí, para que él le explique. Saludos. Le voy a explicar el proceso del café a llegar al tostado. Aquí tenemos el café pilado, aquí hay 100 libras. De aquí va a pasar succionado, por esta maquinaria, ¿verdad? Va a llegar hasta la tostadora, donde ahí va a estar aproximadamente de 15 a 16 minutos. Luego que está tostado, pasa a ser enfriado. Luego de que está frío, que se tardará aproximadamente 5 minutos, va a pasar a ser molido. También por succion, aunque pronto está frío el café. Y ahí está el molino. Luego que es molido, pasa hacia abajo, que es el área de empaque. Aquí le voy a pasar, ya que está frío el café, le paso para que sea molido el café. Pasamos al área de empaque. Bien, ahora como van a ver ahora, acaba el área de empaque aquí. Aquí donde llega la harina, ya, y esta es una semi-empacadora donde se empaca la bolsita de café. Ahí tenemos aquí, le voy a presentar a mi hija, que está encargando aquí empacando café, a Vilmari. Hola. Tenemos aquí a mi nuera, Tatiana, y aquí al lado mío está mi esposa, Vilma, donde ella se encarga en la parte administrativa de esta corporación, que llevamos ya 20 años, gracias a Dios, pues nos ha ido bastante bien. Como esta es la parte que no se ve, pero esta es importante. Llevamos 20 años, en los últimos años, pues mi nuera, entre mi nuera y yo, llevamos la administración. Gracias al Señor, pues esto ha sido una empresa que nos ha dado el sustento de toda mi familia. Todos trabajamos en unión. El producto, pues, se vende bien. Y gracias al Señor, pues estamos todos muy bien, porque estamos trabajando en una empresa netamente familiar, como podrán observar. Bien, ya vieron el área de empaque, ahora vamos a cargar las guaguas, que es lo que toca, donde el producto ya va listo para el mercado, para cargarlo. Estamos vendiendo el café en el área oeste. Así, entonces está aquí mi hijo, Fernando Luis, que vamos a ayudar para cargar el café a las guaguas, para repartirlo, llega a su consumidor. Bueno, espero que hayan disfrutado del recorrido. Aquí me encuentro junto a mi familia, tomando un buen café, porque esto es Del Campo a la Mesa.